NSE Producciones presenta Totus Tus, soy todo tuyo María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus Tus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Y, Señor, es mi lucha y mi salvez. Juan Pablo II ha cambiado la vida de muchísimas personas, pero no solamente de adultos, sino que también de jóvenes, lo hemos comentado muchas veces, hablando de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y resulta que también, a lo mejor, ha cambiado la vida de algunos niños. No me extrañaría nada, porque hoy vamos a ver su faceta de Apóstol de los Niños. ¿Qué les parece? Y tenemos con nosotros en el estudio a una niña que sabe muchísimo sobre Juan Pablo II y que nos va a explicar sus experiencias. Pero es que también tenemos con nosotros a María José, como siempre, que miren por dónde es la mamá de esta niña. Y esto ya nos explica por qué Pacita, que es paz en diminutivo, sabe tanto sobre Juan Pablo II. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar aquí para hablar de San Juan Pablo II, siempre con mucha alegría. Claro que sí. Y, Paz, ¿qué te parece el haber sido invitada a este programa? ¿Cuántos años tienes? Preséntate un poquito. ¿En qué ciudad vives? Pues, vivo en Barcelona, tengo nueve años y, bueno, Juan Pablo II es mi santo preferido, así que me gusta mucho estar aquí. Anda, pues entonces vamos a comprobar que realmente podemos aportar algo a los oyentes, ya sean niños o mayores, que a lo mejor no saben tanto sobre Juan Pablo II porque tú has tenido mucha suerte. ¿Por qué lo conoces tanto? Porque a mi madre le gusta mucho, entonces nos ha hablado mucho de él, entonces nosotros hemos aprendido mucho y nos gusta. Ah, claro. Por ejemplo, sobre su vida, también has asistido en Roma a varios eventos que luego vamos a comentar. Estoy un poquito con tos. Os voy a pedir un poquito de agua dentro de un ratito. Y, oye, Pacita, quisiera que me expliques un poco, por ejemplo, cuando Juan Pablo II era niño, a ver, una pregunta difícil para todos los oyentes. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era su nombre de pila, diríamos? ¿No se llamaba Juan Pablito desde pequeño? No. ¿Verdad que no? ¿Sabes cómo se llamaba? Sí. A ver. Carol Boitila. ¡Caramba! Y Carol, en nuestro idioma, en español, ¿qué significa? Carlos. Muy bien. ¿Y qué sabes de él cuando era niño? ¿Tuvo una infancia muy fácil? ¿Todo le iba bien? No, exactamente. Sufría mucho porque su madre y sus hermanos murieron y él se quedó solo con su padre. Y también le tocó sufrir la guerra. Y cuando él era pequeño, sus padres le enseñaron a rezar, entonces se fue haciendo cristiano. Claro. Bueno, se fue haciendo cristiano. Yo creo que sería como tú, tuvo la suerte de ser bautizado cuando era un bebé. Porque sus padres tenían mucha fe, ¿verdad María José? Muchísima fe y por eso él fue monaguillo desde pequeño y realmente él creció muy unido a la Virgen María, muy unido a Dios, porque vio el ejemplo siempre de sus padres. Especialmente el de su padre, porque como decía Paz, la madre murió justo a tu edad, cuando tenía Karol nueve años, entonces son pocos en realidad los recuerdos que guarda de su madre. Ni siquiera su madre pudo ver cómo él hacía la primera comunión. Claro. Pero fíjate que aunque él casi no se acordara de su madre, porque era muy pequeñito cuando ella murió, pero guardó tal respeto y tal amor hacia las mujeres que toda su vida él escribió una carta especial en honor a las mujeres y siempre defendió muchísimo a la mujer, ¿verdad? Acordándose de su propia madre. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que él no tenía tantos recuerdos de su madre, pero sí sabía su ejemplo. El ejemplo de valentía de esta mujer enferma, de una salud muy débil, que fue una mujer muy valiente que dio todo por sus hijos. Entonces, bueno, y ahí está el fruto, ¿no? Porque no solamente Karol Boitila, pues luego fue Juan Pablo II, pero su hermano también murió de una forma bastante heroica, contagiado por una epidemia, recién había acabado la carrera de medicina y por ir a ayudar a los demás, él se contagió y murió. O sea, que les habían enseñado ese amor a los demás y ese servicio a los demás, ¿no? Y su madre yo creo que había sido lo mismo de otra manera. Ella había dado su vida, pues por sus hijos, sabiendo que tener un hijo era un riesgo para ella debido a su salud. Exactamente. No olvidemos que le habían aconsejado abortar. Totalmente. Cuando estaba esperando a Karol Boitila. Y ella, no, ella quiso tener a este hijo porque confiaba muchísimo. ¿En quién? En la Virgen. En la Virgen, claro que sí. En Dios nuestro Señor. En la Virgen. En la Virgen de Cestojova, que es la patrona de Polonia, del país donde nació Juan Pablo II. Yo quisiera que nos cuentes otras cosas. Por ejemplo, cuando él era niño y joven, ¿qué actividades le gustaban más? Y no sé si era buen estudiante. Esto nos lo tienes que contar, ya que lo quieres imitar tanto. Pues era muy inteligente y deportista. Ajá. Le gustaba mucho el fútbol. El fútbol. Y jugaba fútbol. Es muy bonito, hermana, porque hay una anécdota muy bonita y es que él jugaba en el equipo muchas veces de los judíos, para que veamos que él no tenía como ningún reparo hacia nadie, sino lo contrario. Incluso algunas veces se lo preguntaban, ¿por qué tú siempre estás en...? Decía, bueno, pues porque son menos, pero como algo muy común. Y luego jugaba fútbol, y esto es muy divertido. Yo no... Esto tú no debes escucharlo. Jugaba fútbol en el comedor de su casa con su papá. Ah, con su papá. Supongo que debían hacerlo con una pelota muy dura para no romper todo lo que había por el medio. Yo creo que a lo mejor era un jersey así, anudado y nada más. No sé. ¿Sabes, Pacita, que yo he estado en la casa de Juan Pablo II? ¡Guau! Sí, estuve en Polonia y pude visitar el pueblo de él, se llama, o mejor la ciudad, Wadovice. Y allí se visita su casa. Y te voy a contar un detalle muy simpático, y es que, bueno, para que se pueda visitar mejor, porque era un apartamento pequeñito donde vivían, lo han unido a otro que está ahí. Y todo es de parqué, un parqué que lo quieren mantener tal como era, y entonces cuando llegas te hacen poner a todos unas pantuflas. Muy divertido. Para no rayar. Para no rayar el suelo, así, unas pantuflas. Y vas visitando y entonces ves justamente los esquís, los remos de cuando hacía deporte, muchas cosas de él, fotografías de cuando era joven. Pero cuéntanos, por ejemplo, ¿qué es lo que más aprendió de sus padres, sobre todo de su padre, ya que vivió con él hasta los 20 años? Pues que por las noches veía a rezar a su padre. Y rezaban juntos. También. Supongo. Sí, muy bien. Esta niña es una buena reportera porque no afirma cosas sin saberlas, supongo. Pero tú sí sabes más, María José. Realmente él rezaba con su padre, rezaban juntos, y él ha explicado siempre el ejemplo que fue para él. Es muy bonito porque, lo hemos comentado ya, él decía que el ver rezar a su padre le hizo más bien a su vida que todos los libros que posteriormente pudo leer, todos los estudios que hizo, que todo eso le ayudó muchísimo. Pero lo que le ayudó más es ver el ejemplo de su padre, no solamente cuando hacía oración, que también porque, imagínate levantarte por la noche y ver a tu padre arrodillado en medio de la noche, rezando, encomendándose a Dios. Pero también en cómo tomaba las cosas, ¿no? Un hombre que había sufrido muchísimo eso, la pérdida de su esposa, la pérdida de dos hijos. De su hijo, de dos hijos. Entonces, un hombre que había sufrido mucho, pero no era un hombre amargado, sino que él decía, Juan Pablo II decía que su padre había convertido todo ese sufrimiento en oración, en unión a Dios. Y por eso para él siempre, siempre fue un referente, él le quería muchísimo. Vivía realmente, y esto es muy bonito, le dedicaba mucho tiempo a su padre, dedicaban mucho tiempo ellos a estar juntos, les gustaba mucho estar juntos. A Juan Pablo II le gustaba mucho que su padre le contara la historia de Polonia. Y dedicaban mucho tiempo a esto. Iban caminando hacia un santuario, hacia la iglesia, o daban paseos al lado del río, y su padre le iba contando la historia de Polonia. Y a Karol Wojtyla le encantaba. Le encantaba. Es que la historia de Polonia es una historia de fe, también. Era ver cómo todos los reyes habían defendido la fe contra los invasores, cómo habían confiado en la Virgen, como tú muy bien nos has dicho. Y cuéntame, por ejemplo, él iba a misa a su parroquia, pero ¿se conformaba con ir a misa los domingos o él quería hacer algo más? Sí, quería ir a las peregrinaciones. Ah, y en la iglesia también, ¿de alguna manera quería ayudar a los sacerdotes? Sí. ¿Cómo? ¿Fue monaguillo o algo así? Sí, fue monaguillo. Ah, ya me lo imagino. Bueno, fue monaguillo y su padre le exigió, esto también es un dato para aquellas personas que nos escuchan y que sus hijos hacen esta labor tan bonita de ser monaguillo, no creas que el padre de Juan Pablo II dejaba que lo hiciera de cualquier manera, cuando él veía que no lo hacía de una forma lo seria que él consideraba, o por ejemplo, como los monaguillos no solamente iban el día, el domingo para la misa, sino que tenían unas reuniones preparatorias. Bueno, pues cuando su papá veía que Karol no se lo tomaba lo bastante en serio, le reñía muy en serio, o sea, le llamaba la atención diciendo, no, o sea, lo que estás haciendo es una cosa muy importante, y eso también dice que para él fue una lección, por eso él también aprendió la importancia de la Santa Misa, porque lo vio en estas reprimendas, digamos, de su papá. Fíjate, cómo estas cosas le sirvieron después, son misterios de la vida, cómo iba a imaginarse el padre de Karol Boitila, que murió cuando su hijo tenía 20 años, y que lo dejó abandonado, por eso él rezaría tanto por la noche y todo, veía que cuando él muriera, su hijo iba a quedar totalmente solo en el mundo, pero con la ayuda de Dios, y hay que ver el amor que puso ese padre en educar a su hijo bien, en educarlo en la fe, los frutos que dio. Yo creo que este programa está animando a todos los oyentes a ver la trascendencia de la educación que dan a sus hijos, ¿verdad? Totalmente, realmente la vida de Juan Pablo II nos hace reflexionar a los padres muchísimo, porque Juan Pablo II nunca, jamás hubiera sido lo que fue si no hubiera tenido los padres que tuvo, y su padre le exigió ser una persona, eso, o sea, muchísimo cariño, una unión muy fuerte, pero también una exigencia de que se hicieran las cosas bien, de que se hicieran las cosas en serio, y creo que nos ayuda muchísimo, ¿no? También luego el posterior trato que tuvo Juan Pablo II hacia los niños, a nosotros como padres, o por lo menos a mí, me ha hecho muchísimo bien, y me ha hecho replantearme muchas cosas, y pensar mucho en cómo debemos tratar a los niños. Justo, de esto queríamos hablar con Pacita, de nueve años, que nos acompaña hoy. Paz, ¿tú cómo crees, o cómo has visto tú, en vídeos que has podido ver de Juan Pablo II, cómo has visto que trataba él a los niños? Pues quería estar con ellos, les escuchaba, y les pedía cosas. Pero, ¿qué les pedía? Cosas como pequeñas, cosas... ¿Sabes? Hay personas mayores que cuando hablan con los niños les tratan como si fueran un poco tontos. Sí. ¿Y Juan Pablo II hacía eso? No, les encargaba que rezaran por los encargos más difíciles, como la paz en el mundo, la unión de las familias, los misioneros, y las vocaciones. Pero, ¿por qué se lo pedía a ellos? Y que eso es lo bonito, ¿por qué se lo pedía a ellos? Porque, en realidad, él quería que todos rezáramos. Pero, ¿por qué les hacía estos encargos tan difíciles a los niños? Porque él creía que Jesús escuchaba más a los niños que a las personas mayores. Esto es increíble, hermana. ¿Sabes qué? Es cierto esto. Yo se lo cuento a ellos para que se den cuenta de la importancia que tiene la oración de los niños. A veces pensamos que es poco lo que un niño puede hacer, pero es muchísimo. Y, de hecho, para Juan Pablo II era tanto lo que un niño podía hacer que se lo decía, además, se lo decía abiertamente, les decía, es que a vosotros os voy a encargar lo más difícil, porque sé que a vosotros, si vosotros lo pedís, Dios os va a escuchar. Y encargos que parece que le quedan tan grande a un niño como te encargo la paz en el mundo, te encargo la unión de tu familia. Bueno, pues, Juan Pablo II no tuvo miedo de hacerles estos encargos. También de pedirles cosas grandes, hermana, por ejemplo, no les decía, bueno, rezar un poquito, acordaros de Jesús, un munituito antes de iros a dormir, ¿no? Él les decía, por ejemplo, amáis a la Virgen, bueno, pues, demostradlo rezando el rosario, amáis a Jesús, demostradlo en la Santa Misa. O sea, no se conformaba con, digamos, con que los niños hicieran actos de amor pequeños. Él sabía y creía que los niños eran capaces de hacer actos grandes de generosidad y es muy bonito porque en muchas ocasiones, especialmente cuando se encontraba con niños en sus viajes, él les decía, imagínate, ¿no? Qué bonito, les decía, vosotros no creéis que sois cualquier cosa, sois mis colaboradores, sois mis ayudantes. Queremos escucharlo, no podemos escuchar su voz diciendo eso. Tenemos un corte de voz de él que lo escuchábamos ayer con Paz de en el año 86 en Colombia, justo él buscaba en sus viajes tener un encuentro y muchas veces era con niños de la infancia misionera, la admiraba mucho a los niños misioneros y les hablaba con muchísimo cariño. Si quieres, vamos a escuchar la voz de Juan Pablo II y vamos a ver qué les decía. Queridos niños, habéis dicho que amáis a Jesús, vuestro amigo. pues, amadlo todavía más, crecer como él en edad, en sabiduría y en gracia. Decid con vuestras palabras, con vuestros cantos, con vuestra vida, que él está vivo, que él está presente presente en la iglesia, que él está presente entre vosotros. ¿Habéis dicho que amáis a la Virgen María? Pues, invocadla siempre con amor, rezándole el Santo Rosario. ¿Habéis dicho que amáis a la iglesia? pues, amadla cada día más, permanece siempre unidos a ella. Pedidle al Señor por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, rezad todos los días por los misioneros y misioneros. El Papa os ama tanto, queridos niños colombianos, que no quería marcharse, que se quedaría siempre con vosotros. Pero, ya sabéis que en Jesús, en la iglesia, todos estamos unidos, que no hay distancias que nos separan. Rezad también por el Papa. Rezad por mí. Yo rezaré por vosotros. aquí estamos los pequeños misioneros que deseamos nuestras vidas consagrar, a vivir en el amor que Cristo pide, y sus santas enseñanzas propagar. Aunque ahora no partamos a misiones, si podemos por su bien colaborar, entregándole limos nuestras oraciones, por ella sacrificios ofrendar. Formamos la santa infancia, obras que ayudan y esta música tan alegre, ¿de dónde viene María José? Pues es uno de los himnos de la infancia misionera, en este caso un himno de Perú, porque este encuentro del Papa era con los niños de la infancia misionera, los niños de la infancia misionera están haciendo muchísimo bien, las obras que hacen son obras enormes, son niños que tienen este lema tan precioso de los niños ayudan a los niños y es una obra de la iglesia, de las obras dentro de las obras misionales pontificias, está extendida por todo el mundo y está haciendo muchísimo bien y ellos tienen pues sus himnos, tienen sus compromisos misioneros y no son compromisos fáciles, fáciles, no, son compromisos pues que uno los tiene que tomar a conciencia y creo que Juan Pablo II por eso creía en ellos y por eso los admiraba porque veía que tomaban estos compromisos muy en serio estos compromisos de oración porque no se trata solamente de recoger dinero que también ellos hacen pues muchos eventos organizan para recoger dinero para enviar a las personas más necesitadas más pobres pero también es un compromiso de una vida de oración y de una vida de santidad en lo cotidiano es algo que a mí de verdad me admira mucho porque uno luego ve el fruto primero personal en estos niños y familiar pero también el fruto en obras y de verdad hermana es impresionante y son niños de esta edad que se unen claro gracias hay que decir la verdad gracias a las parroquias gracias a los catequistas que les animan pero al final son ellos los que llevan adelante esta obra es fantástico yo quisiera que también Paz nos ayude y nos digas cómo es la vida de un niño misionero o sea de un niño de la infancia misionera cuáles son sus compromisos los tienes por aquí escritos pero no sé si tú los entiendes bien y también los quieres compartir sí el primero es un niño misionero mira a todos los hombres con ojos de hermano que yo creo que como por ejemplo a una persona que no conoces de nada la tratas como si fuera que lo conoces de siempre ah sí es verdad y sobre todo cuando tienes la misma fe pasa eso ¿verdad? ¿a ti te ocurrió esto alguna vez? cuando fuiste a Perú quizás que tuviste una experiencia misionera con tu familia ¿cómo fue cuando llegaste allí? pues todos venían como si te conocieran de siempre y claro bueno al menos yo estaba como guau yo ni siquiera sé cómo se llaman y ya ya estaban todo el rato abrazándonos y yo como guau bueno porque estuvimos en una comunidad fue algo muy bonito porque pudimos compartir justamente con matrimonios misioneros que han entregado su vida y que viven ahí en comunidad y realmente los hijos de estos matrimonios son espectaculares o sea es increíble ¿y qué más hace un niño misionero? pues el segundo es un niño misionero conoce a Jesús ama como Jesús no se ha vergüenza de hablar de Jesús por ejemplo no tiene vergüenza de decir que va a misa o de que se confiesa o cosas y tú por ejemplo en el colegio ¿puedes cumplir esto? a veces sí a veces no bueno pero por lo menos haces el esfuerzo y te das cuenta ¿verdad? fantástico y el tres un niño misionero reza todos los días a su padre Dios por sus hermanos los niños de todo el mundo y quiere que conozcan a su madre la virgen pues que un niño misionero quiere lo mejor para los demás no solo para él sino también para los demás ¿y cómo lo haces tú esto de rezar todos los días? porque el rosario lo rezas sola no creo ¿verdad? no con mi familia ah es mucho mejor ¿no? sí uy eso es fantástico ¿y el cuatro? un niño misionero siempre dice gracias ¿la última vez que has dicho gracias ¿cuánto fue? negro esta mañana ¿no? esta mañana ¿sí? ¿pero a quién tenemos que dar gracias? porque este compromiso no es solamente no es solamente por ejemplo si te dan algo gracias sino también porque dar gracias a Jesús de que te ha dado un techo te ha dado un colegio vivir con agradecimiento ¿no? es otro de los rasgos que vemos de Juan Pablo II a pesar de la vida tan dura que había tenido él vivió con agradecimiento todos los hechos de su vida no como no como un castigo sino al revés creo que tenemos que rezar ¿quieres que acabemos de leer rapidito estos compromisos de la infancia misionera? y ya le pedimos a Raúl que nos ponga la música de la oración para que podamos rezar el cinco es un niño misionero goza de poder dar y de que los otros también puedan gozar al darle a él pues que un niño misionero no solo lo da con mala cara por decirlo así sino lo da como porque quiere o sea porque y también quiere que los demás puedan como sentirse bien cuando den seis un niño misionero está alegre en el servicio pues por ejemplo si me toca barrer pues lo hago alegre me toca fregar lo hago alegre ¿y eso lo cumples? vamos a poner música ¿no? en fin si yo creo que lo importante es estar en camino y querer hacerlo exactamente y rezar a Dios para que nos ayude aunque sabemos pues que todos 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 muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer a Juan Pablo II de pequeño también le costaban estas cosas y sin embargo se esforzó nos indican desde el control que vamos a rezar que vamos a ir acabando vamos a leerlos mira el siete dice un niño misionero sabe que su persona es más necesaria que su dinero el ocho un niño misionero es generoso aunque le cueste nueve un niño misionero busca soluciones y las encuentra diez un niño misionero siempre piensa en nosotros oh San Juan Pablo desde la ventana del cielo donanos tu bendición bendice a la iglesia que tú has amado servido y guiado animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión concédeles volver a soñar volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra bendice a las familias bendice cada familia tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que es la familia que Dios encendió sobre la tierra San Juan Pablo con tu oración protege a las familias y cada vida que brota en la familia ruega por el mundo entero todavía marcado por tensiones guerras e injusticias tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz como San Juan Pablo desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios Amén 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 Bíblas